En la ficción, todo es posible, también el ser invisible. Un ejemplo muy conocido es la capa de Harry Potter, que por arte de magia convierte en invisible a su dueño. Otros autores se han acercado al tema de una manera más científica. Ahí está el hombre invisible de H.G. Wells. Experto en óptica, el protagonista consigue manipular la manera en la que su cuerpo interacciona con la luz y así se convierte en invisible. Los científicos reales también juegan con la luz para intentar que un objeto se convierta en invisible. Para esto, crean materiales con propiedades que en principio no existen en la naturaleza. Uno de estos científicos es Miguel Peruete, investigador de la Universidad Pública de Navarra. Bueno, en las películas pueden conseguir lo que quieran, pero a día de hoy, ¿es posible convertir en invisible un objeto? Bueno, pues la respuesta corta es que no, eso es imposible. Las películas hacen cosas espectaculares, son capaces de ocultar a una persona completa, un objeto grande completo y además lo ocultan en todo el visible. Es decir, nadie lo puede ver de ninguna parte. En la realidad lo que hemos conseguido es ocultar cosas realmente pequeñitas, muy pequeñitas y además en unas frecuencias muy, muy estrechas, frecuencias, bandas muy estrechas. Es decir, yo podría ocultar algo en el color rojo, que tú no vieras el color rojo, pero podrías seguir viendo el azul, el verde, en el fondo seguirías viendo el objeto, pero sin el color rojo. O sea que está en camino, pero la ciencia persigue este sueño, este objetivo desde hace tiempo, ¿no? Desde hace mucho tiempo y de hecho desde un punto de vista tecnológico ya los primeros ejemplos de invisibilidad están en los años 50. Uno de los primeros ejemplos son los aviones invisibles al radar. Juegan con el diseño y los materiales del avión para absorber o desviar la señal emitida por el radar. Así el radar no recibe ningún eco y el avión es virtualmente invisible. Los radares ven utilizando ondas de radio, por lo que estos aviones no son invisibles al ojo humano. Pero los principios para hacer desaparecer un objeto a nuestros ojos son parecidos. Los investigadores trabajan principalmente con dos estrategias. Primera estrategia, pues tenemos un objeto, ¿de acuerdo? Y tenemos aquí un observador que quiere ver este objeto, ¿vale? Bien, ¿por qué lo ve? Pues porque llega la luz por aquí, ¿de acuerdo? Choca, chocaría con el objeto y esa luz se reemitiría hacia el observador. Pero lo que vamos a hacer para que esto no se pueda ver, para que sea invisible, lo vamos a recubrir por una capa de invisibilidad, por simplicidad, nuevamente lo hago circular, de tal manera que este rayo que venía por aquí automáticamente recorre una distancia mayor y sale por aquí, ¿de acuerdo? Este rayo que venía por aquí, pues también lo pintó por aquí, va por aquí y este que viene por aquí, pues por ejemplo, saldría por aquí. En la práctica que hemos conseguido que para este observador que está mirando al objeto, realmente lo que ve, pues es, supongamos que esto es el sol, ¿no? Él ve el sol directamente, nunca llega a tocar la luz ese objeto, por tanto ese objeto es virtualmente invisible para él. Segunda estrategia. Bueno, la segunda es un pelín más complicada, pero creo que también se puede entender, básicamente es el mismo objeto que teníamos antes y el observador que va a estar por aquí, ¿de acuerdo? Y el mismo ojo, la luz viene por aquí, ¿de acuerdo? Y si yo no le pongo nada, interacciona con el objeto, se dispersa y lo llega a ver. Bueno, pues la propiedad que explotamos aquí es que los objetos al interaccionar con la luz, pues tienen una respuesta. En este caso la luz va a tocar el objeto, pero lo que vamos a hacer es poner una fina capa, además en este caso es mucho más compacta, es mucho más fina, de tal manera que si aquí, por ejemplo, la radiación hace que esto empiece a emitir de esta manera, la capa de fuera hace que emita así, hacia el otro lado. Con lo cual, en definitiva, la luz viene por aquí, interacciona, pero sale por aquí nuevamente como si no hubiera tocado el objeto. Lo anula. Sí, sí, es como, sí, una respuesta positiva le pone la negativa. Estas son las estrategias que existen a día de hoy para conseguir la invisibilidad. Esas son las dos fundamentales y hay una, por así decir, tercera vía que básicamente puede basarse en cualquiera de las dos, que es hacer algo más simple. Es muy complicado hacer invisible un objeto tridimensional, es decir, un avión, un cuerpo humano, una persona, ¿de acuerdo? Es más sencillo hacer lo siguiente, hacer, por ejemplo, invisible un tanque o un coche o cualquier objeto que esté sobre el suelo. Esta es la estrategia que llamamos de capa alfombra, porque va a emular a una alfombra, por así decir. Básicamente es poner un objeto así sobre el suelo, de tal manera que la luz viene por aquí, ¿de acuerdo? Lo recubrimos, el objeto también con la capa de invisibilidad y la luz va a salir reflejada exactamente como si no hubiera objeto, ¿de acuerdo? Por eso decimos que de alguna manera estamos escondiendo las cosas bajo la alfombra. Metemos aquí un coche o lo que sea, ¿de acuerdo? Lo que nos apetezca meter y directamente este coche es invisible para otro. Sí, bueno, esta es la teoría, la idea teórica, ¿no? Pero llevarlo a la práctica, ¿cómo se puede conseguir? Bueno, pues todo este tema entró en evolución o en ebullición, mejor dicho, con los metamateriales. Para hacer todo este tipo de juegos de luz necesitamos usar unos materiales, por así Estas capas que dices, ¿no? Que recubrirían los objetos, el coche... Son materiales que diseñamos para conseguir esta respuesta. Básicamente vamos punto por punto diciendo, ¿qué necesito aquí? Pues necesito, yo qué sé, esta propiedad, un índice de refracción, lo que sea, ¿no? Necesito una propiedad... Son materiales con propiedades especiales. Que no están en principio en la naturaleza. Hay una concepción de que lo que hacemos es mezclar sustancias y conseguir un material nuevo a nivel de átomo, ¿no? Yo mezclo dos sustancias químicas y saco algo nuevo. Realmente no es eso. Lo que hacemos es unir piezas. Básicamente hacemos arquitectura. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es tocar esos metamateriales. Pues por supuesto, para eso estamos. Hoy hemos venido a la Universidad Pública de Navarra a conocer de primera mano los metamateriales. Materiales que gracias a sus propiedades especiales podrían hacer realidad el sueño de la invisibilidad. Entonces, estos son los metamateriales, ¿no? Aquí, esto es una familia que tenemos aquí, sí. ¿Cuál era el invisible? Bueno, una pregunta un poco tonta. No se debería ver. Bueno, en realidad se ve perfectamente. Es este de aquí. Y como ves, bueno, pues lo podemos apreciar. Parece el tejadillo que escondía el coche, ¿no? Eso es. Esta cosa que es como más plateada es precisamente la capa de invisibilidad. Pero la puedes ver. La puedo ver, efectivamente. Aquí hay truco. Claro, porque la puedes ver, porque está diseñado en una banda que no es la que nosotros podemos ver. Está hecho en terahercios. Y evidentemente es invisible en el terahercio, pero se puede ver en el visible. Por tanto, es invisible solo a frecuencias que no podemos ver. ¿Qué tiene de especial esa banda de los terahercios? Bueno, pues los terahercios es una banda que de primeras ha estado inexplorada hasta hace bien poco. Porque cae en medio de dos bandas que han tenido mucho desarrollo tecnológico, que son las microondas, o sea, las frecuencias de los móviles, y el infrarrojo, pues por dar un ejemplo, la frecuencia a la que funciona la fibra óptica. Entonces, el terahercio, la verdad, es que nadie le hacía mucho caso porque era difícil de producir, difícil de detectar, y además había muchísima actividad en otras bandas. La realidad es que ya solo por eso, para nosotros es una banda interesante. Como científicos decimos, joder, pues esto está así. Si vamos a explorar, ¿qué puede dar de sí? Nos metemos y a ver qué es lo que hay. Pero es que además, una vez que nos hemos metido, hemos visto que hay un montón de aplicaciones potencialmente interesantes. Una aplicación que ya es realidad son los escáneres de cuerpo entero de los aeropuertos. Algunos de ellos trabajan con terahercios. Estas ondas son capaces de ver por debajo de la ropa, y al contrario que los rayos X, no son dañinos para el tejido humano. Los metamateriales diseñados por el grupo de antenas de la Universidad Pública de Navarra, funcionan en esas mismas frecuencias, pero enfocados a otro tipo de aplicaciones. Han diseñado y construido sensores, lentes y antenas. Con los metamateriales se pueden fabricar, por ejemplo, antenas más pequeñas, y también evitar acoplamientos en dispositivos con varias antenas. Bueno, metamaterial puede inducir a pensar que esto está compuesto por algún material extraño, ¿no? ¿De qué está hecho esto? Realmente no, es muy simple. Básicamente lo que tenemos ahí son anillos de oro, muy pequeñitos, impresos sobre una lámina de silicio. Y es el juego conjunto de esta estructura lo que consigue que haya invisibilidad, nada más que eso. Al final, más que el material, es la estructura, ¿no? La que concede estas propiedades casi mágicas a estos metamateriales, a estos diseños, ¿no? En efecto, en efecto. Por ejemplo... Este es un buen ejemplo, es así, tal cual la estructura. Si vemos esto... ¿Qué es esto? Esto no es más que placas de aluminio perforadas, nada más que eso. Lo que ocurre es que cuando nos ponemos así, con esta forma, pues conseguimos un comportamiento que en principio no está en la naturaleza. Esto es una lente que tiene un índice de refracción negativo, y el índice de refracción negativo no existe en la naturaleza. Terminamos. ¿Cuál es el futuro de estos metamateriales? A día de hoy se está mezclando con otras disciplinas científicas. Los metamateriales coexisten con la nanotecnología, coexisten también con los avances en biomedicina, etcétera, etcétera. Yo lo que voy viendo es que cada vez se tiende más a hacer dispositivos a la carta, pero ya pensando más en la aplicación. Aunque también se sigue tirando de la ciencia básica para ver qué perspectiva, qué ideas podemos sacar de allí para luego aplicarlas. Yo creo que tiene un futuro bastante brillante.